Anda haciendo alboroto una yegua muy ligera Luciendo una fina estampa que no se le ve a cualquiera La araña mueve las patas, no saben si corre o vuela Es media hermana del friki, se sabe es campeón del mundo Los de la cuadra 2R le vieron un buen futuro La train desde California del precio no estoy seguro Hubo dos o tres carreras sin demostrar poderío Una lesión en la yegua que nadie había atendido Tuvo que ser operada para sacarle lo fino La meten en una abierta en la pista de la antena Jugando en trescientas yardas con rivales de primera El artillero y el diablo no pudieron con la prieta Le hicieron una carrera ya en Doloresidad De la cuadra los nopales le aventaron un tapado Landero si va en la rienda y así le sacó tres claros También le ganó a un caballo de la cuadra de Cerralbo Corrieron trescientas yardas en el rancho del Tejano Ahí le quitó lo invicto a ese famoso payaso Una abierta a la nación en la siguiente carrera La araña ya tiene puerta No le importa a quien se meta Está en la cuadra dos R Solo esperando la fecha Un saludo en la reunión Un saludo en la squeezedación ormazón такая Un saludo en la noche